Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video nuevo y en esta ocasión vamos a estar hablando de el perfume de Reptentation, pero en las diferentes versiones que sacó Zara. Y pues como ustedes saben, el Reptentation es un dupe casi, casi exacto del perfume súper carísimo de París, Carichimi, que es este que les voy a poner aquí, que es el Baccarat Rouge. Y pues Zara saca su versión muchísimo más económica, de la cual les comento que también tenemos un videíto que se los voy a poner por aquí también enlazado para que ustedes, si es que no lo han visto y quieren una reseña un poquito más extensa, pues aquí lo pueden checar. Pero en esta ocasión Zara sacó que la versión Summer, que la versión, ¿qué otra sacó? Sacó que la versión Winter, que el Summer, que el Elixir y la versión original. Y pues yo al estarlos oliendo me encantaron todos, pero dije, es que chicas, ustedes saben, hay demasiados perfumes. Ya tengo muchísimos perfumes en mi colección y dije, bueno, ¿qué tal si no me gustan realmente ya después de un buen rato que ya no me esté haciendo como que cosquillitas el perfume y ya tengo ahí la versión de 100 mililitros? Y pues no. Entonces, Zara, pues sacó este paquetito. Es un paquetito que trae los cuatro perfumes, el original, digamos, o el primero que sacó, después viene el Winter, el Summer y el Elixir. Entonces dije, este es la versión perfecta y es excelente para poder probarlos y ya ustedes deciden cuál es el que se van a comprar. Si les gustó, digamos, el original o el primero que salió o en la versión Summer o la versión Winter o el Elixir. Entonces creo el que Zara haya sacado este paquetito y son versiones chiquitas, creo que va perfecto para nosotros. Así es que sin mucho bla, 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 porque ya salió esta introducción muy larga, mejor vamos a averiguar a qué huele cada perfume. Bueno, chicas, como les mencionaba en la introducción de este video, así viene el paquetito y me lo estuve comprando en las baratas de Zara. O sea, generalmente este, aquí les voy a poner el precio, cuesta $400 pesos, o sea, $100 pesos la botellita, que también no se me hace muy descabellado. Pues pasa, resulta y acontece que creo que yo lo compré como en $239 pesos, una cosa así. O sea, obviamente todavía más barato. Esto trae aquí su sticker, que no sé, la verdad, sí, bueno, ya la estoy destruyendo, ya la pobre caja. No sé si yo los voy a guardar así en este estuchito, no creo, la verdad, porque pues ya le estoy dando en la modder. Entonces, creo yo que, híjole, miren, qué bonitos están, vean, así vienen, déjenme que no haga sombra. Aquí están los perfumitos y así de izquierda a derecha tenemos el Reptentation normal, luego tenemos el Winter, el Summer y el Elixir. Como que, se fijan, cada uno trae su, como que, su, este, su, su colorcito. Es casi imperceptible el, entre este y este sí hay un pequeño, bueno, creo que ahí se están viendo más o menos las tonalidades. Entonces, vamos a estar hablando de este, uy, no, Dios, siento que potencialmente va a suceder algo con esta mesita. Bueno, así sería como vienen y este creo que sí, es de Ronol, Rol Onda. Este no me gusta mucho, o sea, sí, pero no. O sea, sí me gusta el empaquito, sí me gusta mucho que está tan chiquito que lo puede traer uno hasta en la bolsa más pequeña y le va a caber. Y en la grande, pues, potencialmente se puede perder. O sea, pero me gusta. Lo que no me gusta mucho es ese, ese rolón. O sea, pero, pues, como les dije en alguno de los videos que también de Sara sacaron estas versiones y las compré y las cambié. Pues en estos envases que sí son de, que son también chiquitos, que cabe perfecto y entonces hice la transición que estos botecitos se los voy a poner por aquí. Y que, pues, perfectamente los podemos usar, ¿no? Sí y no, pero, pues, ya tengo la versión de 100 mililitros, tengo la versión de 30 mililitros y tengo esta versión de este de Sara que, en lo personal, a mí, y, ay, no, Dios, me gusta un montón, es, es ámbar, ay, Dios, ya me, ya voy a oler a esta, a esta cosa. Es como que musgoso el perfumito, terrosito, pero realmente si ustedes han olido el Baccarat Rouge, este definitivamente lo, 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 este, huele a eso. El, um, el, um, el Red, um, el Red Temptation, este se lanzó en el 2020, por eso también creo yo que es una, una copia perfecta del Baccarat Rouge. Yo sí lo he probado, no lo tengo, chicas, pero en, en, cuando fui a Estados Unidos en, um, si mal no recuerdo, dealer eso, JCPenney, cualquiera de los dos, no me acuerdo cuál, eh, lo probé, lo olí, y yo, por Dios, claro que sí, o sea, y de hecho me llevé un, el, el Red Temptation para saber si realmente olían o no, y si, chicas, huelen súper mega parecidos, o sea, sí es un dupe. Este tiene en su salida azafrán, una naranjita medio amargosita, y trae también cilantro. En este perfumito sí no me voy a, a, meter mucho, porque bueno, ya lo conocemos, ya le hice un video, y para no ser repetitiva, se lo estoy dando muy por encimita. También para aquellas de ustedes que son despistadonas y no han visto mi video, pues, ya lo van a poder, eh, este, aquí les damos un recordatorio, digamos, si es que no lo tienen. En el corazón trae un praliné espectacular, y tantito, tantito, de jazmincito, y en su base ya vemos lo que es el ámbar, el musgo, y el almizcle. Es un perfume muy bonito, chicas, es un perfume elegante, este, como que poderoso, como que te empodera este perfumito. Altamente recomendable, pero vamos a ver su versión de invierno, la winter. Bueno, no sé si logran escuchar, chicas, pero oh my god. Aquí los vecinos traen un pachangón, pero, o sea, literal son las 7 de la tarde, y, o sea, el pachangón con música acá norteña. Inviten, ¿no? O sea, no sé si estén haciendo carnesada, pero pues, inviten, por Dios. Ok, seguimos. Él, a Sara, bueno, aquí no lo van a notar, pero ahí está. Esta es la versión winter. La versión... Me voy a poner un poquito aquí, porque pues... Sí siento el ADN del Reptentation, pero este lo siento más amaderado, chicas. Muchísimo, muchísimo más amaderado. Cálido, especiado. Siento por ahí un patchouli, pero es un patchouli que no me molesta. Ustedes saben que el patchouli y yo no nos llevamos muy bien, que digamos. O sea, me gusta en dotaciones tranquilonas. O sea, no tanto que no sea el protagonista, pero es hasta dulcesón. También es este rosito, igual que el, digamos, el primero que sacaron, Reptentation, normal. Este, siento un cuero por ahí también. Está muy, muy rico. Esta fragancia, fíjense que la sacaron en el 2022. O sea, como que le dieron dos añitos así muy buenos al perfume. Este, como que para que agarrara clientela. Y, ay, no, o sea, fíjense que del original. Este ya no siento, por ejemplo, que... Les iba a decir que del original, no digo original. Digamos que el primero que salió, el Reptentation, normal. Contra este Winter. Híjole, me está gustando más el Winter. Tiene el ADN, o sea, como que los acordes principales del Reptentation. Pero sus notas dulces y la madera, chicas. Uf, uf. Este trae azafrán. En su salida, vamos a andar acá, señora Popofte, la del Valle, con su... Miren, chicas. Se me rompió mi abaniquito. Pero, como quiera, da airecito. Entonces, estamos viendo... Siento el azafrán, pero... Un azafrán dulces son. Siento unas notas dulces que trae en su salida. Está el jazmín y está como que unas frutitas por ahí. Pero es algo casi imperceptible. O sea, no podemos decir que es frutal el perfume para nada. O sea, es dulcesón. Es cálido, especiado. Pero es amaderado, chicas. El cedro que tiene este junto con el patchouli. Espectacular. Híjole, sí. Sí, me gusta muchísimo más este perfumito. Es... Es una maravilla. Y, pues, ¿qué les puedo decir de la duración de este perfume? Pues, tendría que jugar muchísimo más con él. Pero, me podría yo arriesgar a decirles que como sí siento el ADN del Red Temptation. Digamos que siento que este me va a durar exactamente igual. Que es unas seis horas más o menos. Cuando mucho. Ahora bien, la mayoría de los perfumes de Zara a mí me duran. Me duran lo menos unas cuatro horas. Son contados los perfumes que digo, este no me dura. Y que todas me... O sea, y la gente que conozco me dice, es que pues los perfumes de Zara no duran. Y yo, es que a mí sí me duran. Pero sí hay algunos que en definitiva sí siento que no dura nada. Yo me podría arriesgar a decirles que este, este perfumito sí siento, sí siento que me va a durar bastantito. O sea, al igual, vamos a decir, entre cinco y seis horas creo que va a durar este perfume. Y sí, tienes telita muy suavecita, pero igual me puse muy poco. Ahora, eso es lo que pasa con esto, Rolón. O sea, que uno se pone y pues no puede controlar así como que bien, bien cómo está el asunto. Pero siento que este perfume, sí chicas, vale la pena. Híjole, me gustó más que el original. Fuertes declaraciones. Muy bien chicas, entonces seguimos con el siguiente perfumito. Breath Temptation Summer. Este perfumito lo noté porque, les voy a hacer un spoilercito, que este me lo probé ahí en la tienda porque lo tenían abierto. Y este sí no le siento el ADN del Baccarat Rule. Bueno, del Breath Temptation de Zara, digamos, para hacerle justicia al perfume. Este es afrutado, es trae rosas, es dulcecito, es fresco. O sea, todo lo que nosotras podemos decir que necesitamos en un perfume para el verano. Por eso le ponen Breath Temptation Summer. Pero, sí, no siento el ADN. O sea, si tú me dices, este perfume se llama Chuchita Pérez de los Palotes, te lo creo. O sea, no podría yo decir, no, 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 este trae el ADN del Breath Temptation. No chicas, no, 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 definitivamente. Este es otro perfumito. Este lo sacaron en el 2000. Dios, es que hace un calor aquí. En el 2023, este perfumito, me lo sacaron. Y, pues, este sí me lo probé, les digo, ahí en la tienda. Anduve con él. Me duró igual unas cinco horas más o menos. O sea, de hecho, lo que yo anduve ahí en la plaza, que generalmente cuando salimos y andamos ahí paseando y todo, pues son cuatro o cinco horas. Eso es lo que más o menos me duró porque llegando a la plaza fui a Azara porque no me había puesto perfume. Entonces, yo dije, algo, algo, pero un perfume nuevo para, para, para ver. Y me, me encontré este perfumito. Este, miren, trae, la salida es litchi con frambuesa. Por eso les digo que es así como que afrutadón. En el corazón trae las rosas que les digo. Trae los pétalos de rocia, de rocia, no. De rosa y la peonia. Y de base trae el praliné, trae el ámbar y trae el almisque. O sea, no, no es el, el, la, no trae el ADN del, del, lo que les digo, del Reptentation. Yo siento que fuera de, digo, de las notas que comparten, pues, pues, no trae el azafrán, que es lo que, lo que trae. No trae la naranja. Trae solamente el praliné, el ámbar, pero el musgo, ¿dónde quedó el, el almiscle? Este, todas esas notas no, no las veo, chicas. Es un perfume completamente diferente al, al, este, al, al Reptentation. O sea, como les digo, el ADN no, no lo encuentro por ningún lado. Sí me da, eh, me dan mis cuatro, cinco horas muy bien. Una estela moderada que a la hora se desvanece. Eh, pues, es un perfume que huele muy bonito. O sea, sí me, me, me encanta, afrutadito, este, eh, medio dulcesón por el praliné, con el ámbar, pero no siento que sea un Reptentation. ¿Sí me explico? O sea, el otro, el Winter, claro que veía el ADN ahí en el perfume con a lo mejor otros toquecitos, pero este definitivamente creo que es un perfume completamente diferente. Eh, no sé por qué lo llamaron Reptentation, pero me lo compraría. Ahora, por supuesto que sí, huele muy bonito, pero digamos que no siento que caiga en esta categoría de los Reptentations. Pero pues, así Sara le puso, entonces pues, no hay de otra. Pero sí, chicas, definitivamente me encanta. Huele delicioso. Delicioso, pero ya no digamos, este ya no puede ser un Dope del Baccarat Rouge. Tampoco el Winter, o sea, tampoco, porque ya trae otros acordes, pero definitivamente huele bien. Y llegamos a la recta final de estos perfumitos y nos toca averiguar cómo huele el Eclipse. Es decir, este es el único, traigo un cabello aquí, ah, aquí está, no. Aquí. Por Dios, ahí está. Era un cabellito que nada más me estaba haciendo cosquillitas. Pero bueno, volvemos a el videíto. Este es el único que trae un color completamente diferente, mire, al Reptentation. Reptentation normal contra el Elixir. Ahí les vemos la diferencia. Este perfumito. Este sí, para que vean. Déjenme, me voy a poner acá. Este perfumito. Y no les digo nada, se fijan. Este perfumito, es que estoy tratando como que de organizar bien, bien. Bueno, traigo, les digo, un cabello. Aquí está. Este. Bueno, este perfumito. Y no, o sea, tengo un minuto de estarles diciendo este perfumito. Este, eh. Se me pierde también el Baccarat Rouge. O sea, se me pierde el Reptentation. Este es más amaderado. Es como muy de Winter. Por eso me lo puse de este lado. Porque aquí tengo el Winter. Y aquí tengo el, el este, el Elixir. Es amaderado. Es cálido, especiado. Es dulzón, el Elixir. Un poquito lo puedo sentir un tin cítrico. Cosa que el Winter no lo tiene. Pues es ámbar. Siento también tantito cuero por ahí. Este lo lanzaron también en el 2023. Junto con el, el Winter. Y este sí. O sea, sí siento el ADN del, del, del Baccarat. O del Baccarat, del, 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 del Reptentation. Porque tiene su azafrán. Tiene su naranjita. Tiene su cilantro. Igual que el, que el, que el, que el Baccarat. Eh, que el, bueno, que terca. Que el Reptentation. Igualito. Eh, trae su praliné. Pero, en este trae unas notas amaderadas muy potentes. Cosa, el Winter también las trae. Pero no las trae tan potentes. En este perfume la siento muchísimo más. Sí, 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 sí. Definitivamente. El ámbar también. Y un poquito de ahí, del, 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 al miscle. Híjole. Es que ustedes saben que a mí me encanta el, el, la, la madera. Y luego me le pones vainilla y uf, cállate. Este elixir, sí lo siento muy unisex. Sí veo como un hombre lo puede usar perfectamente. Y como una mujer también lo puede usar perfecto. Siento que este es, o sea, trae totalmente el ADN del, del, del Reptentation, el, el primero que sacaron. Pero le pusieron muchísimo más madera. Y usan unas notas amaderadas muy potentes como para hacerlo unisex. Unisex, o sea, que tanto hombres o mujeres podrán usarlo y les va a oler completamente diferente. Primero por el pH. Segundo porque, bueno, cada quien somos diferentes. Y tercero porque somos hombres y mujeres, ¿no? Pero siento que este puede perfectamente ser una muy buena opción. Si ustedes, por ejemplo, este perfumito lo pueden llevar perfecto para la oficina. O sea, los hombres se lo pueden poner aquí en la solapa del saco y se lo pueden llevar perfecto. Lo pueden llevar en las mochilas, tanto hombres como mujeres, si andan en la universidad o si andan en la prepa. O sea, este es perfecto porque lo pueden meter en cualquier lado. En una lapicera, en su mochila, en las, en, aquí en el saco, en las bolsas que traen así adentro los, los chavos, este, ven que los hombres ahí adentro, este, traen muchas bolsas. Perfectamente lo pueden, o sea, poner ahí, ni les va a estorbar ni nada. Creo que esta presentación está divina. No sé si la vendan por separado, así que la venda nada más este. Pero, es, es hermoso este perfume, chicas. O sea, realmente vale mucho la pena. Y de hecho, también, fuertes declaraciones voy a hacer aquí. Este ocupa el número uno. Winter, el número dos. Reptentation, el número tres. Y el Summer, número cuatro. Sí, el Summer es el que se le ha frutadito y todo. Y lo pongo el número cuatro no porque me guste menos, sino porque siento que no pertenece mucho a los Reptentations, ¿no? O sea, en los primeros tres, digo, estos tres que les mencioné que me gustan, todos tienen el ADN del Reptentation. Y ya nada más, unos traen unas notas muy amaderadas, muy padres. Este definitivamente, chicas, híjole, se los recomiendo un montón. Dura igual, igualito que un Reptentation. Igual, ni más ni menos. No trae otras, este, trae la misma, este, estela. O sea, una estela muy moderada. Moderada, por ponerlo en, este, por ponerlo así nada más, es moderada su estela. La duración va a ser igual, unas cinco horas más o menos. A mí, chicas, o sea, si ustedes ya conocen los perfumes de Zara, que cómo se comportan, que a lo mejor les duran tres horas, bueno, probablemente este perfume también les va a durar unas tres horas. Pero como siempre les digo, sí, chequen reseñas, este, chequen mis comentarios y todo, pero el mejor, lo mejor que pueden hacer es, si yo ya les di así como que las ganitas de comprarse, digamos, este perfume, el Elixir. Bueno, vayan a la tienda de Zara, úsenlo, así como yo le hice, o sea, váyanse un día sin perfume, pónganselo, estén ahí en la plaza, anden para arriba, para abajo, esto y lo otro. Y entonces ya van a ver cómo se va a comportar el perfume. Esa es mi mejor, eh, mi mejor consejo, pero fuertes declaraciones, el Elixir. A mí fue el que más me gustó. Y bueno, chicas, ya cerramos este video. Ya no les voy a hacer un resumen porque en el clip pasado ya se los di, ya les di mi top, digamos, mi top three de estos perfumes. Entonces, eh, son perfumes muy ricos, deliciosos. Cualquiera de los cuatro que agarren, chicas, están deliciosos. Cada, cada uno trae un toquecito que, bueno, este lo hicieron más ligerito. Eh, el Summer, eh, pues lo hicieron así como, al tratar de hacerlo muy veraniego, siento que se perdió el ADN por completo. Eh, el Winter, siento que sí, siguió su línea, digamos, sí puede ser un Flanker. Eh, el Elixir igual, pero sí siento el Summer, sí, se fue, o sea, se fue la pelota por, a zona de faul, ¿no? O sea, eh, pero huele delicioso. Cualquiera de estos cuatro perfumes, chicas, son deliciosos. Y sí encuentran este paquetito que yo les estoy mostrando aquí. Déjenme, se los muestro otra vez. Sí, déjenme, es que se cayó esta cosa, ahí está. Este paquetito yo no lo vi en ninguna tienda, en ninguna. Esto nada más lo encontré yo en línea. Entonces, en la tienda ustedes bajen la aplicación y lo venden así. Así les va a llegar este paquetito. Yo igual lo pedí que me llegara a una tienda sin costo ni nada, o sea, 236 pesos. Creo que me salió esos cuatro perfumitos perfectos. Los cuatro me encantaron porque también había el Elixir y el Winter, yo no los había probado, o el Summer, no me acuerdo. Pero de los cuatro perfumes, dos no había probado y dos sí. Entonces yo dije, híjole, bueno, los dos que ya probé sí me gustan, los dos que no probé, pues no sé si me vayan a gustar. Pero dije, pues no pasa nada, es un botecito chiquito. Y cuando yo pensé que no era tan chiquito, o sea, que era un poquito más grande, digamos de 30 mililitros y que tenía el... Cuando lo vi dije, ay, es de rolón, pero bueno, es el que podemos traer en la bolsa, para arriba y para abajo. Entonces no hay ningún problema. Espero que les haya gustado este video igual o más que a mí. Y por favor, pónganme en los comentarios de estos cuatro, si alguno de ustedes ya los tiene, si le gustan, si no, si ya probaron los cuatro, cuál es su opinión. A ver si estamos en la misma sintonía o no. Pero como quiera, chicas, denle por favor mucho, pero mucho, mucho, mucho amor. Esto significa muchas manitas arriba que están por aquí o por aquí, no sé, pero hay unas manitas. No les va a costar nada, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Eso nada más es un clicsito y a mí me van a ayudar un montón, sobre todo el algoritmo de YouTube, de que les está gustando este contenido. Y a mí también me dan un norte de cuáles los videos son los que más les gusta, más quisieran ver. También déjenme en los comentarios si hay algún perfume en específico que quieran que le hagamos reseña. Y por su pollo, que voy y le hago la reseña. No se les olvide suscribirse si es que no lo han hecho y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Pero ustedes saben que en este canal con o sin campanita se suben videos todos los miércoles de maquillaje y domingos de reseñas de perfumes. Yo las veo, chicas, en un siguiente video. Mientras tanto, cuídense mucho. ¡Chao! ¡Chao! Mientras tanto, cuídense mucho.